Y no mirar atrás 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 Hay alguien que quiera seguir al maestro Seguir sin desmayar Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Y no mirar atrás Hay alguien que esté agradecido Con el Espíritu Santo Y dé una ofrenda de aplauso Al Rey de Reyes Hay alguien que suelte un aleluya Hay alguien agradecido En este lugar Y a su nombre Y a su nombre Cuántos dicen aleluya